2 3 4 9 10 16 15 16 16 20 20 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Se agarro la ola! sin querer queriendo jajajaja como estan? bien bien es el que estudias le agarraron y se van por la orilla y no ponernos todos rebanzando solo para grabarlo se bajan mucho y no se va a decir no se va a estar por ejemplo este es la moto ecuática que llevo robert asi es que la llevan a probar y no la la pudieron probar No sé Se quedó hasta atrás Marcos